que conocimos hace un ratito es la muerte de un niño, el cual según se informó un niño de un año y ocho meses falleció tras ser alcanzado por una jipeta cuando supuestamente había perdido el control, el vehículo y este estaba jugando en la residencia de sus padres, fue atropellado, lamentablemente murió el niño Hayden Ramírez, hijo de Gray Vittel y Jefferson Ramírez, esto en el municipio de San Cristóbal muy lamentable esta información, paz a sus restos, conformidad a sus parientes uno no se espera a ese tipo de situaciones, muy doloroso más un niño de esa edad, un año y ocho meses es muy impactante, por esa razón hay muchas personas que a sus vehículos ya le colocan las cámaras para retroceso, o sea, de reversa y además le ponen unos sensores, Miguel, que permiten darse cuenta que algo está detrás, o sea, vibra, si hay algún obstáculo vibra para que se detenga eso es muy importante, por esta clase de hechos lamentable, porque cuando se trata de un niño de verdad que es muy doloroso, sobre todo para sus familiares, es algo devastador y lo lamentamos muchísimo el caso de este menor nadie quiere verse envuelto en este tipo de situaciones ni esperar este tipo de hechos tan lamentables muy penoso